¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El domingo anterior nos hemos trasladado a Tela para poder continuar con la pretemporada. Bueno, los jugadores, aunque también cuerpo técnico, utilería, departamento de prensa, todos hemos estado involucrados en esta pretemporada acá en Tela y ya se ha cumplido una semana más de trabajo. Es correcto, como lo acabas de mencionar, se cumple una nueva semana más de trabajo en un lugar diferente donde el profesor Pablo Martín trabajó a doble horario en esta semana de pretemporada. Por la mañana se trabajaba en la playa, aquí donde estamos, y por la tarde se hacía fútbol en una cancha. Así es, se trató de cubrir todos los aspectos en la parte física, la explosividad en el arranque, en la resistencia. Se trató de cubrir todos esos aspectos por parte de nuestro preparador físico Pablo Martín, como lo dice Rubén. Y en la tarde ya eran trabajos con balón, ya trabajos más de fútbol, más de trabajos tácticos y técnicos y de movimientos, y también de probar todas las combinaciones que pueda encontrar, tanto en defensa, en el medio campo y en ataque. También era el momento de estar con los nuevos refuerzos, porque los trabajos que hacen en la playa son trabajos físicos, pero ya en el verde césped, en las instalaciones que se facilitaron para la práctica de toda esta pretemporada en tela, se trató de ver a estos nuevos refuerzos, de ver el comportamiento táctico y técnico de Jan Maciel, de Carlos El Mango Sánchez y, por supuesto, de Juan Pablo Montes. Como lo acabas de mencionar, sí, los nuevos refuerzos que vimos, que se incorporaron esta semana, se vieron bien, igual que todo el plantel, no resintió la verdad el trabajo en la playa, el trabajo en la arena, que se ve que es difícil, difícil. A nosotros nos ha estado costando un poco que hemos estado ahí con fotografías, con videos, para que ustedes lo puedan ver a través de las redes sociales, no me quiero imaginar a los jugadores entrenar en esta arena. Y es que esta es la parte más importante, y lo mencionaba Pablo Martín, es la parte más importante en una pretemporada, la más difícil, la que los jugadores menos quieren, la que más odian, por así decirlo, pero ante todo ha estado el buen ánimo en esta semana de trabajo en tela, ha imperado el buen ánimo, el compañerismo, se han adaptado a todas estas condiciones, porque a pesar de que estamos en playa, en los primeros días de la semana se tuvo lluvias. Sí, Manuel, como lo acabas de mencionar, estos trabajos son muy importantes, porque son la base para esta pretemporada que se nos viene, 2022-2023. Así es, Rubén, y es que estos trabajos son de mucha importancia, de suma importancia para el plantel, para el cuerpo técnico, porque no solamente es para trabajar en base al torneo de apertura, que estará iniciando en alrededor de cinco semanas, sino que es toda la base del trabajo que se tendrá que hacer durante un año de fútbol, un año no calendario, sino que un año de fútbol. Entonces es muy importante todos esos trabajos, y recordar también que ya he iniciado el torneo, iniciada la temporada de fútbol, no tenés tanto tiempo como para decir, vamos a ir una semana a la playa, sino que ya son trabajos más de regeneración, más de reacondicionamiento, de acuerdo después de un partido, preparas el siguiente en pase a tu rival, mientras que acá son trabajos ya de explosividad, de fuerza física, también de reacción, los tiempos de reacción en la arena son muy diferentes a los que puedas tener en el césped. De igual forma, los trabajos que se realizan a la orilla del mar incrementan tu fuerza en las piernas, en la fuerza y te dan mayor resistencia. Entonces, todo esto que nos ha explicado Pablo Martín de por qué venir y trabajar en playa ha sido muy importante, y es, como lo dice Rubén, como lo hemos estado diciendo, es una base muy, pero muy importante, aparte que ya el equipo regresa al centro de alto rendimiento mañana a realizar sus trabajos normales, ya con el balón, ya en césped, y también a mitad de semana tendremos el viaje hacia Estados Unidos. Así como lo acabas de mencionar, el 29 el equipo parte hacia Estados Unidos, primero tiene un partido contra una selección de Sabana, Georgia, el 2 de julio, para posteriormente enfrentar a tanto a Municipal, como a Comunicaciones, dos grandes de Guatemala, donde nos vamos a medir, aparte de que Comunicaciones puede ser rival en... Ambos equipos, ambos equipos pueden ser rivales... Pero más cercano podría ser Municipal. Exacto, tenemos en ese camino hacia la... en busca de ese segundo título de Liga con CACAF, tenemos o podríamos tener como rival a Municipal y después a Comunicaciones, entonces también estos partidos de pretemporada pueden ser un termómetro, recordar también que nosotros terminamos antes el torneo que Guatemala, en el caso de Municipal, cambiaron técnico, ya todos sabemos qué ha sucedido, no lo vamos a mencionar, no tiene importancia, lo vamos a enfrentar con la misma... con el mismo profesionalismo que ha caracterizado a Olímpi, con la misma intensidad que caracteriza a cada uno de nuestros jugadores, así que son muy importantes para saber en qué momento de esta pretemporada estamos también, entonces, muy importantes los trabajos que se realizaron aquí en la playa, en Telamar, como lo mencionaba Pablo Martín, son trabajos que no siempre tienes la oportunidad de hacerlos, muchos de los equipos ya en Europa, en Sudamérica, tienen cajas de arena, tienen espacios para hacer esos trabajos, en una segunda etapa en el centro de alto rendimiento, estará ya habilitado esto, está contemplado este trabajo, entonces por los momentos se ha trasladado el equipo, han aprovechado estas sesiones de doble horario, porque en la mañana se trabaja todo el aspecto físico, y ya en la tarde se trabaja todo lo que es balón, se trabajan ya el parado táctico, el parado técnico, se buscan y se ven también las combinaciones en defensa, en ataque y en el medio campo, la incorporación del Mango Sánchez, de Jan Maciel, el mismo caso de Juan Pablo Montes, también la llegada de André Orellana, que es uno de los jugadores que era parte del club, salió a platense, recuperó y mejoró su nivel, y ahora regresa con la esperanza y la misión, de ponérsela difícil a cada uno de sus compañeros en defensa. Sí, así es, acabas de mencionar algo muy importante, el caso de André Orellana, esperemos de que su paso, su experiencia que tuvo en platense, sirva bastante, hemos visto casos anteriores, de jugadores de Olimpia, que salen a equipos más pequeños, y regresan, demostrando un mejor nivel, lo vimos con el caso de José García, cuando estuvo en Real de Minas, el mismo Pinto, Carlitos Pineda, Jorge Benguché, tuvieron este paso, primero pasaron por equipos más pequeños, fueron prestados, cuando regresaron al equipo, lo hicieron de gran manera, esperemos que pase lo mismo con André Orellana, porque se nos viene una temporada muy complicada, la verdad, muy difícil, tanto pelear el torneo de liga, como pelear la liga con Kaká, la última edición, así que esperamos que de gran manera, se pueda dar estos objetivos. Y también, estos trabajos en playa, han servido para recuperar, algunos de los jugadores, que venían, en el caso de algunos jugadores de reservas, que venían con algún golpecito, alguna lesión menor, recordar que las reservas, terminaron una semana, prácticamente después del trabajo, del primer equipo, y jugadores que estuvieron, con la selección nacional, como Edric Mengíbar, el Patón Mejía, Jerry Benson, que no tuvieron ese descanso, al igual que Edwin Rodríguez, que también, tuvo que incorporarse, posterior a los trabajos, del Olimpia, después de dar positivo, por COVID-19, con la selección nacional, ya está totalmente recuperado, y ha sido, muy bien estar aquí, el caso de los porteros, Sergio López, nos comentaba, los trabajos, que hacen específicos, de reacción, que no es lo mismo, saltar y correr sobre arena, que estar en el césped, y que eso para los porteros, es fundamental, en sus actividades. Es correcto, así como lo acabas de mencionar, pero vamos hablando un poco, de lo que se viene, en estos partidos, que vamos a tener, por ahí, mucho se menciona, que por qué, jugar contra municipal, si puede ser un posible, rival en línea de CONCACAF, pero hay que decir, de que estos partidos, se vienen preparando, con meses de anticipación, un mes, dos meses, viendo eso, los promotores, exactamente, correcto, quién puede ser los rivales, que puedan llevar a estos, a estas giras, que se dan en Estados Unidos. Y es que al final, los promotores, trabajan en base, a lo que para ellos, pueda resultar rentable, y se planificaron, antes de conocer, el camino de Olimpia, en búsqueda de ese segundo título, de liga CONCACAF, entonces, por eso es que, se tiene que cumplir, con cada uno de estos compromisos, pero, se hará, y se encargará, de la forma, más profesional que se pueda, y eso es lo importante, que servirán también, para nosotros, para poder saber, en qué nivel, de la pretemporada estamos, en qué momento, hemos llegado, hasta cada uno, de estos partidos. Y al final, agregando ahí, a lo que acabas de mencionar, al final, son partidos de pretemporada, el profesor, está todavía, va a, a probar piezas, para así, ya tener una base, de cara, a esta temporada, así que, normalmente vamos a ver, el caso de jugadores, que el profesor, va a estar probando, en las diferentes, zonas del campo, para así, él ya tener una idea, estuvo recientemente, pero, se han incorporado, nuevos jugadores, y que él va a querer ver, en esa posición, tanto en esa lateral izquierda, que tenemos, que se agregó, el mango Sánchez, así que, él va a querer probar, va a querer ver, y para eso, son estos partidos, de pretemporada. Y es que, en la defensa, habrá una, una lucha, sana, entre Juan Pablo Monte, Jonathan Paz, José García, el mismo, Elvin, Oliva Casildo, el famoso Papuchi, y también, Jamir Maldonado, mango Sánchez, que se ha incorporado, está también, Josman, que se ha estado utilizando, como lateral izquierdo, en el torneo anterior, pero que, Troy lo ha reconocido, que él es un extremo, o sea, es del medio campo, para arriba, entonces, tendremos una muy buena competencia, en cada uno de los puestos, que se busquen, ganar estos jugadores, y veremos al final, cuál es el once, y este viaje, a Estados Unidos, también sirve, para ver jugadores, como por ejemplo, Dimitri, que es el goleador, en receta. Continuamos con Rey de Copas, y llegó el momento, de escuchar, y ver las declaraciones, del mango Sánchez, en conferencia de prensa, vamos a continuación. Se pelean campeonatos, y bueno, esperamos trabajar, prepararnos, y estar, estar, estar listo, cuando el profesor, pues, tratar de aprovechar al máximo, y poder, ganarme un puesto, en el once. Sí, buen día, buen día, Carlos Sánchez, un gusto, Manuel. Mango, realmente, cuéntanos un poco, cómo se dio todo, todo lo que, se negoció, cuánto tiempo te costó, para llegar a Olimpia, cómo se dio el contacto, y todo el tema, de llegar al equipo blanco, saludos. Muy buenos días, y por ahí, estando de vacaciones, me llamó, Carlos Will, para ver cómo está, mi tema contractual, con el vida, pero, yo dije que tenía, seis meses de contrato, pero, ya no tenía, ganas de seguir en el club, porque habíamos tenido, algún incidente, y creo que, pues, decidí hablar con la gente del vida, para, para rescindir el contrato, y, y salir lo más bien posible, del equipo, y bueno, agradecido con ellos, porque, agradecido con el Olimpia, por darme la oportunidad, de venir a este gran club, y bueno, espero prepararme, trabajar fuerte, para ganarnos un puesto, de titular, y bueno, con la mentalidad, ya de que, aquí se pelan campeonatos, y esperamos estar, listos para, para lo mejor de, de cada uno. Buenos días, Manuel, buenos días a los colegas, y a Carlos Sánchez, quería consultarte, bueno, las expectativas, de llegar a Olimpia, y también, vas a cubrir, una posición lateral izquierda, donde el club, tiene mucha carencia, ¿crees que esto, te aumente también, la presión, de estar en el club? Gracias. Buenos días, creo que, en Olimpia, siempre hay presión, porque es un equipo, que está diseñado, para pelear campeonatos, y bueno, estoy tratando, de trabajar fuerte, prepararme físicamente bien, y, esperar a estar a la altura, del club, y poder rendir al máximo, para poderle dar, muchas alegrías a la afición. Muy buenos días, Carlos, gracias Manuel, ya has hablado, con el profe Troglio, te ha pedido algo en especial, y otra, es una revancha, en lo personal, por el hecho, de haber quizás, ya pasado por Motta, o no haber tenido, un buen desempeño, sabiendo que tenés, buenas condiciones, buenos días. Buenos días, creo que, cada oportunidad, es diferente, creo que ahora, estoy bien, he trabajado bien, he venido haciendo las cosas, bien en el vida, y bueno, eso me ha llenado de confianza, y bueno, con el profesor, pues, él ha platicado conmigo, y en el camino, a base de entrenamiento, me ha ido explicando, qué es lo que, qué es lo que quiere quedar, y bueno, estoy con toda la actitud, y la buena disposición, de buscar aprender, buscar crecer más, y como te digo, estar, trabajar fuerte, para prepararme, y estar listo, cuando la oportunidad llegue, aprovecharla al máximo. Hola, buenos días, Manuel, buenos días a todos los colegas, Carlos, qué gusto saludarte, María Pastrana, para Línea 3 de HRN, ¿qué tal fue el recibimiento, de tus compañeros, y cuáles son tus metas, y objetivos, en este club, que es uno de los clubes, pues, más grandes, de Honduras, un gusto. Buenos días, la verdad que, los compañeros me han recibido, de buena manera, creo que me han hecho sentir, en confianza, y eso es importante, para uno como jugador, bueno, el cuerpo técnico, me ha tratado muy bien, el profesor, me ha dado la confianza, de venir al club, y agradecido con él, y bueno, ahora pues, solo me toca trabajar, prepararme, para cuando la oportunidad llegue, aprovecharlas, y poder, y poder rendir al máximo, en este club. Palabras de nuestra nueva incorporación, Carlos Elmango Sánchez, y ahora, en su primera conferencia de prensa, el brasileño, Yando Santos Maciel. Mucho gusto, buenos días, fueron muy buenos días, de inicio, un buen inicio de semana, trabajando fuerte, acá, en la playa, en doble turno, la verdad que, me sorprendió, la calidad del equipo, la calidad del trabajo, contento por la oportunidad, y cada vez más, ir conociendo a mis compañeros, para llegar al torneo, de la mejor manera. Sí, gracias. Jan, cuéntanos un poco, cómo ha sido la adaptación, ahora que ya tienes, prácticamente, más días en el club, cómo, cómo te sientes en Olympia, y qué piensas de Olympia, ahora que ya está dentro del equipo. Bueno, sabemos de la, de la presión que hay acá, de la cobranza que hay, por ganar, entonces, trabajando fuerte, la verdad, pelear por un puesto, desde ya, los compañeros, y el profesor, me recibieron muy bien, eso suma mucho, estoy contento, estoy me sintiendo, cómodo, y, bueno, feliz, de verdad, por agradecido con Dios, con la oportunidad, y, espero, tener muchas alegrías acá, y dar mucha alegría, para esa afición. ¿Qué le prometes a Olympia, y cuáles son tus características, qué es lo que te ha pedido, en estos pocos días, el profesor Pedro Trombo? Bueno, estuvimos platicando, y entrenando en estos días, me gustó la manera, que me recibió, me dio mucha confianza, entonces, eso, te deja cómodo, te deja contento, para empezar a trabajar, las características, se parecen con la mía, un equipo que vaya para adelante, un equipo que busca el gol, y eso me gusta mucho, jugar de esa manera, un equipo que, que maneja el balón, y que, siempre, procede el partido, siempre, tiene la, la primera impulsión, de buscar el partido, de inicio, los 90 minutos. Buenos días, Jean Maciel, cuéntanos, según dices, te ha sorprendido, el nivel del equipo, alguien en particular, te ha llamado la atención, del plantel de Olympia, de tus compañeros, que realmente, lo ves, que tiene grandes condiciones, saludos. No, la verdad, que todo el grupo, se sorprende, que haya, a cada, a cada posición, dos jugadores, lo mínimo, por pelear, por un puesto, de casi, mismas, mismas condiciones, entonces, eso demuestra, porque están, siempre peleando títulos, diciendo campeones, en el país, y haciendo, buenos trabajos, cuando toca jugar, en el extranjero, eso, suma mucho, e importante, para que el jugador, siempre, esté buscando más, no se sienta cómodo, siempre peleando un puesto, para estar en los once ideal. Saludos, Jean Maciel, para Deportes, Cairos, Genre Viedo, Maciel, aquí, cuando estabas, en la parte, de disputando, la fase final, con tu equipo anterior, se manejaba, la llegada, de Jean Maciel, a Olympia, cuando se genera, el contacto, del club, contigo, o con tu representante, para llegar a Olympia. Bueno, hicimos dos partidos amistosos, en los Estados Unidos, y desde ahí, el equipo, demostró el interés, estuvimos platicando, pero tenía que cumplir, mi contrato, y tenía finales por delante, entonces, me requería, total atención allá, y no más, estuvimos esperando, que se terminara el torneo, para empezar a platicar, más fuertemente, para llegar a Olympia. Y luego, de ver las declaraciones, de la nueva incorporación, olimpista, Jean Maciel, es momento, de pasar a nuestra sección, Memorias, donde usted recuerda, aquellos partidos, memorables, de nuestra institución, en esta ocasión, vamos a recordar, aquel triunfo, de dos por uno, jugado, el 11 de agosto, de 1988, ante Argentino Junior, vamos, a continuación. Bien, señoras y señores, senos aquí ya, listos para el partido, entre los Argentinos Junior, del equipo Olympia, juego número 3, de los Argentinos de visita, en la ciudad capital, de la República, este partido, que ha causado, muchas expectativas, y que fue ya una vez, suspendido por la lluvia, aquí tiene usted, a los blancos de la Olympia, en su primer avance, por la banda de la izquierda, está muy cerca, el árbitro reconviene, va la pelota, por la nación, cabezazo, gol, 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 de la Olimpia, gol, 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 de, el potrío Flores, Javier Flores, camiseta, número 22, y tenemos una pelota, que se escapa, cuando cae, el indio Ruiz, Ramiro Castillo, buscando a Del Tircia, en el callejón, una buena jalada, por Del Tircia, tiro directo a Marco, que, del Armino Rivera, controla con gran serenidad, para que Javier Flores, trate de pasar, en jugada personal, no lo consigue, bien Cañas, enviándole a Del Tircia, Del Tircia, hacia la izquierda, este es Patricio Hernández, que tira, gol, gol, argentino, gol, de Patricio Hernández, sobre el minuto, 19, de la primera fracción, camiseta, y tenemos entrando, peligrosamente, desde atrás, cuidado con este disparo, a cargo de Tobar, un hombre suelto, que no solo Juan Carlos Contreras, y, se comió, a Ruiz, hace pantalla, ahí ve el disparo, gol, gol, de la Olimpia, gol, 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 olimpista, sobre el minuto, cuarenta, este es Herreros, hay un hombre lesionado, por el equipo nacional, se quedó, hay una salfeona ya, cuidado, contrapaso, el hombre peligroso, pica hacia adelante, sobre el índice de fondo, penal, le están dando penal, al equipo argentino, el árbitro, autoriza, Patricio Hernández, listo, y lo votó, lo votó, y lo votó, lo votó, Patricio Hernández, le puso fuerza al disparo, pero la pelota, se estrelló en el horizontal, volvió al terreno de juego, para permitir, al equipo limpio, recuperar el balón, hay una falta ahora, cerrar ese ángulo, no es ni tan abierto el ángulo, pero, podría haber posibilidades, ahí va el disparo, y el guardameta, Mendoza, acaba de mandarlo a corner, con la punta de las uñas, otra vez a don Patricio, redondo por ella atrás, se agrupa la saga del equipo limpia, balón a la derecha, este es Cáceres, centro elevado, Belarmino, tirando la pelota, para afuera del área, a Juan Flores, otra vez a Naum, la pasó por la cocina, en busca de Javier, Javiercito, el potrío, dribla, listo, dispara, y el balón, rebotando en el pecho del guardameta, Mendoza, en forma angustia, Patricio Hernández, le marcan de cerca, el centro viene Belarmino, de puños, bien Viera, se mete por el medio Areco, oh, le dieron faul a Viera, pase para Pineda, Pineda para Patrocinio, se fue al suelo Patrocinio, a probar el lodo, y faul, Recordar es Vivir, y esa sección de Memoria, es muy interesante, ese partido ante Argentinos Juniors, es momento de nuestra segunda pausa comercial, ya regresamos. ¿Hugo? ¿Señor? ¿Qué le hace falta a esa parrilla? ¿Carne, señor? Quiero la mejor carne del país, y yo quiero camarones, vegetales, los marshmallows, bueno, y una rasuradora, ¿algo más? Ahora todos podemos tener a Hugo, pide tus compras del súper, Hugo lo hace todo por ti. Continuamos en el programa del tetracampeón nacional, y es momento de ver las declaraciones del profesor Pablo Martín, donde nos explica un poco más de lo que se realizó en esta semana. Bueno, yo soy un convencido que la arena me ha dado muy buenos resultados a mí, tengo muy buenas experiencias, a nosotros como cuerpo técnico nos ha dado muy buenas experiencias, creo que todo en la preparación física todo es bueno y todo es malo según cómo se dosifique, un trabajo aeróbico mal planificado puede ser perjudicial para un jugador de fútbol, muchas veces se creía que la arena era perjudicial para el jugador, pero bueno, quizás a lo mejor el error estaba en la dosificación de las cargas, en los tiempos de trabajo, creo que trabajándolo en forma correcta es muy productiva, a mí me ha servido, y eso vinimos a buscar acá, buscar un poquito de fuerza potencia, habíamos hecho una muy buena base previa en nuestro predio, allá en Tegu y vinimos a buscar eso y nos ha dado muy buen resultado por lo que va hasta el momento. El trabajo específico que nosotros vinimos a hacer es un trabajo muy corto, de una duración muy cortita por estaciones, en donde se busca todo trabajito de reacción, de velocidad, de potencia, trabajito de muy corta duración, algunas estaciones con una sobrecarga extra y otras solamente con la resistencia que te produce la arena. Bueno, el plantel se lo ha visto muy bien, se ve que les hacía falta porque estaban muy contentos, muy motivados a la hora de realizar cada uno de los trabajos, lo han dejado, han entregado todo a la hora de hacerlo, que eso para mí es muy importante, porque uno puede venir a la arena a hacer un trabajo y el jugador no está convencido, no sirve, acá ha habido un convencimiento muy grande, han trabajado al 100% cada uno de los jugadores y eso es muy importante, y otra cosa que por ahí también priorizamos junto con Pedro, no solamente la parte física en este caso, sino también el entorno y la parte humana y la parte grupal, cuando uno planifica una pretemporada no todo es físico ni técnico táctico, es también lo grupal, es también lo humano, la convivencia, el formar el grupo, Pedro aprovecha todo este momento para ser grupo, para potenciar algunas cosas que para él dentro de un plantel son muy importantes, hacerles recordar un montón de cosas que para nosotros eran cruciales, desde el punto de vista físico también, hacerles volver a tener esa agresividad a la hora de hacer el trabajo, la agresividad desde el buen punto de vista, digamos, y bueno después esto mismo transferido, utilizar la arena pero con una posterior transferencia al campo, en la grama con tacos, creo que es muy bueno. Y como siempre el tiempo pasa volando cuando se habla de la institución deportiva más grande del país, Rubén ha sido un placer estar contigo, ¿lo puedo decir? Adelante. Ojalá el próximo domingo nos podamos encontrar, atención producción, nos podamos encontrar desde Estados Unidos para una edición más de Rey de Copas, Rubén un placer. De igual forma, la verdad para mí siempre es un honor poder compartir con la mejor afición del mundo, y como lo acabas de mencionar, ojalá estemos el próximo domingo desde Estados Unidos, así que un llamado a Mario Ramírez, de mi parte ha sido un verdadero placer, aparece en pantalla el ticket para que nos pueda acompañar la próxima edición de Rey de Copas, siempre a la 1pm por la señal de TSI, nos vemos. ¡Viva, viva, 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 viva!